El Corredor del Microcentro, Plaza Simón Bolívar y el Gran Corredor Darío son los tres proyectos que ejecutará la Alcaldía de San Salvador, como parte de la Fase 2 del Plan de Revitalización del Centro Histórico, la cual fue anunciada en la calle Rubén Darío, lugar donde se están realizando trabajos de desmontaje de los puestos de comercio, de aproximadamente mil vendedores. Según la comuna, fueron cerca de 700 las reuniones que sostuvieron con este sector para poder realizar la movilización voluntaria de estos puestos de comercio. Hace seis años el presidente Nayib Bukele nos marcó la ruta, sin usar gas lacrimógeno, ni palos, ni balas, ni ningún tipo de esos artefactos. Fue hace seis años exactamente cuando lanzamos el Centro Histórico y hoy pues iniciaremos la Fase Número 2. En tres días nosotros como equipo hemos logrado lo que nadie había podido hacer en 40 años y es destapar todo esto que es la Rubén Darío. Gracias a los comerciantes de la Rubén Darío también por todo ese esfuerzo y trabajo y voluntad y equipo que se ha realizado junto con la institución. San Salvador ya comenzó a cambiar y no vamos a parar. Esto es un legado que estamos construyendo todos juntos. El legado que estamos dejando al país va a trascender, es incalculable. Realmente no tenemos ni siquiera una pizca de noción de lo que hoy estamos realizando. Se prevé que las primeras obras de este plan inician el próximo mes de mayo. La municipalidad hará una millonaria inversión para la realización de dicho plan. Entre los proyectos se contempla una red eléctrica subterránea con la que se pretende tener una mayor visibilidad de las edificaciones históricas que son consideradas un patrimonio cultural. Esto atraerá mayor turismo de nacionales y extranjeros. La Rubén Darío se convertirá en ese corredor que nos abra esa puerta al corazón de nuestro patrimonio cultural. El proyecto que iniciamos hoy es fruto del diálogo, de la voluntad política, de la voluntad de los vendedores, de los comerciantes de la Rubén Darío. El proyecto fue ejecutado a través de todos estos meses anteriores. Desde el primer día que asumimos la alcaldía de San Salvador, creamos el equipo del Centro Histórico y fueron 700 reuniones, más de 700 reuniones, las que se tuvo con este equipo y con cada uno de los vendedores, cada una de las cuadras, cada uno de los líderes que estaban representados aquí en la Rubén Darío. Esta intervención es histórica. Son más de 50 cuadras, 50 cuadras que serán intervenidas, que serán obviamente revitalizadas y que además contará con un acceso impresionante. 50 cuadras que van a abrirnos la puerta al corazón de El Salvador. El funcionario actualizó que el desmontaje de las infraestructuras de comercio lleva a un avance del 60% y se espera que todos los vendedores que decidieron desalojar de forma voluntaria ingresen al nuevo mercado hula-hula, luego de culminar los procesos administrativos y así poder continuar con su fuente de ingresos. Informó para ITV Noticias, Luis Escobar. Gracias. 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 Gracias.